Norma, mira atrás tuyos ratones ¿Para qué o qué ahora? Mira, mira como un campeón Uf, me, mi hijo el Luis Mi hijo el Luis dice Esta rata mal padre Le dice que yo le va a campear estos ratones Cuatro, rey, se, todavía sigue arriba Matelo, matelo Sinter por A, sintético por A. Ya se fue por A y la D. Oye, las dos son las de atrás hoy. Aparezco o nada, aparezco o nada. No, ya lo robó. Estéreo o nada, estéreo o nada. Vamos, vamos, no, Golden. Ah, cuatro artículos. Buena, 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 buena. Ayúdeme aquí, loco. No tiene que matarle, no. Ya, ya subí eso, ya subí eso. Cinco segundos, cinco segundos, carajo. Vamos, vamos, pega de esto, pega. Abajo de ese van dos. Abajo de ese van dos. Golden, abajo, 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 abajo. Se fue, se fue. De esto, de esto, mátalo, de esto. Ya mata el colche. Y ahora, abajo. ¿Dónde están, Luis? Ayúdame. Ayúdame a Luis, mátalo a Luis. Por arriba, de ese a la derecha, cuatro. Sí, 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 no, está esperando. Ahí va a entrar, ahí va a entrar. Golden, estoy avisado. No, le tiró a Granal, le tiró a Granal. Solo yo, en la E. Vaya, vayan todos. Ahí abajo, el toque, el toque abajo. Por abajo, por abajo, vienen. Mata uno. La B. La B, loco. Vamos, Lema, vamos. Escóndete, 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 yo. Pero si siempre se esconde, loco. Ya va. Mátalo, mátalo, buena. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya, ya. ¿Cómo? Compré con avión. Ya lo vi, Elena, Elena, Elena. Luis en escalera, Luis en escalera. Hay tres aquí en E, hay tres en E, hay tres en E. Tres en E. Ya, vayan por D, vayan por D. Quédate ahí, Rui, quédate ahí. Sí, sí, sí. Buena, el toque. Empate. Ajo, 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 ajo. Golden, aguanta, Golden. Entra, entra, Golden, entra, entra. No tengo arriba, arriba ese. No, a toda la rata esa. No, a toda la rata esa. No tengo vida, arriba ese. Cuatro segundos. Tienen dos por arriba derecha. Por arriba derecha. Por la escalera, por la escalera. Deto, cúbreme ahí, Deto. Quédate ahí, Deto. Estéreo ahí. Estéreo ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Sí, ahí. Lo maté, lo maté. Deto, déjalo, Deto. Avánzale, avánzale, avánzale. Salirán, salirán. Oye, me vienen dos ahí. En escalera, abajo. Vanázale, vanázale, vanázale. Es y cuatro, loco. Qué asco, loco, es y cuatro. Dale, Canabi. Le por té, le por té. Uf, men. Me quito respawn, Lenme. Lenme, me quito respawn, Lenme. Lo matas, sí, Lenme. Lenme, Lenme, sí lo matas. Ayúden a Lenme. Ah, me mató el Luis y me mató el Luis. Ayúden a Lenme. Buena, Lenme. Dale, Lenme, duro, dale. Respondete ahí, Lenme. Me vienen por aquí arriba. Súbala, súbela, súbela. Y te voy a responder ahí. Canabi, cuidemos aquí. No hacen antes, no hacen antes. Dale, cuida, no ríese, no ríese. Buena, men. Buena, men. De toque atrás, atrás. De toque atrás, periódalo. De toque atrás. De toque atrás. Bueno, cuídense. Cuídense. Ubran las reyes, devuelve el de hace. No, voy a matar el. No, voy a matar. No, maté, no, maté. No, maté. No, maté. Devuelve, te vuelve. Dete. 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 Oye, estoy contra dos, loco. Hay dos ahí. Polser y Stereo. Me mató el laquilla. Oye, 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 oye. ¿Qué haces, en vivo? No sé. ¿Qué haces, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo.